¡Hola a todos! Espero estén muy bien y bienvenidos damas y caballeros a un video más. Y sin lugar a dudas el tema de Stellar Blade y su polémica con la censura es lo que más está dando de qué hablar durante los últimos días. Y es un debate que unos tienen una postura, otros otra y a final de cuentas lo que debería ser un gran estreno para Sony se ha visto mancillado por tanta polémica provocado por ellos mismos. Al menos eso es lo que parece. Dentro de la prensa de videojuegos los de Level Up precisamente como este tema está tan polémico y calientito. Pues decidieron hacer en su top de cada domingo pues el tema de personajes asquerosamente sexualizados. Y te ponen en la portada a Ip de Stellar Blade protagonista de la polémica tan grande que está sucediendo en estos días. Cuando ves el título, ves la miniatura y ves la intro pareciera que pues tratan de hacer un top entre comillas serio. Pero cuando ya ves el top en sí me parece, bueno no creo que sea tan difícil de verlo, pero parece una burla hacia el tema. Y los usuarios que pues han estado quejando sobre la censura en Stellar Blade. No me sorprendería por parte de la prensa. Ya habían sacado notas donde hablan de que los usuarios se quejan de supuesta censura. Para ellos es supuesta. Es como si todo el mundo fuera idiota y solo la comunidad ve una censura que les molesta. Por eso para ellos es una supuesta porque no existe. Y también pues bueno dentro de sus videos a ellos les es fácil burlarse de pues la gente que se está quejando con este tema. Si no me creen, bueno vean este pedazo de otro video de ellos. Aguanten sus carnitas porque resulta que hay jugadores que aseguran que Shiptop censuró algunos trajes del juego. Y por lo mismo algunos pidieron un reembolso y otros hicieron una petición para que nos dejen ver más piel de EVE. Pero la compañía dijo que así es el producto final. Es impresionante lo bien que un grupo de hombres calientes se organiza. Impresionante como un grupo de hombres calientes se organiza y ponen una imagen de unos nerds. Hacen, bueno solo hablan de los trajes pero no mencionan el tema de la sangre por alguna extraña razón. Tampoco mencionan lo de los carteles y bueno solo es la sexualización el problema en general para ellos. Y este elemento lo he visto bastante común, muy repetido entre aquellas personas que están en contra de los que se están manifestando. En general debes de burlarte, hacer ver mal a las personas que se están manifestando por este tema. Hacerlos ver como tontos, nerds, patéticos, vírgenes, que pajeros, que desesperados porque nada más quieren estarse ahí tocando, etc, etc. Es como la media. Y pareciera que en vez de tocar o abordar este tema como se debiera. Es más fácil burlarse de aquellos que se están manifestando porque a ellos les parece una exageración. Entonces, ya nos quedó claro que Level Up no tiene problemas y muchos de la prensa no tienen problemas con burlarse de la gente que se está quejando por este tema. Y pues bueno, obviamente hay que hacerlos ver como vírgenes desesperados, bla bla bla, bla bla, bla bla, bla bla. Esa es como la prioridad o como la media. Sin embargo, cuando los de Level Up hacen un top de personajes asquerosamente sexualizados y que al menos parece que tiene cierta coherencia o que se hace con cierta seriedad, vamos a ver cómo lo abordan. ¿Ok? Esto va a ser más que interesante. Ya ni disimulan. El fanservice subió de nivel y llegó al punto de antojarnos de la manera más descarada posible. Bueno, empezamos nuestra sesión de juego con toda nuestra indocencia y amor por los videojuegos para tener un buen rato de diversión y terminamos enamorándonos. Hablamos de juegos que emanan feromonas y que quieren que irremediablemente terminemos jugando con una valla. ¿Cómo le explicas a tu familia que ese juego del androide en una falda diminuta enfrenta un dilema profundo y filosófico sobre el destino de la humanidad? O peor aún, ¿quién te va a creer que esa señora de lentes y traje de vinil es una bruja que está envuelta en una guerra de ángeles y demonios? Las cosas se ponen cada vez más candentes que el sol de verano y terminamos siendo víctimas de tanta sensualidad. En resumen, es imposible escapar de bellezas como Eve de Stellar Blade que nos presumen sus medidas perfectas en cada movimiento. En este video vamos a exponer a cinco personajes asquerosamente sexualizados y tan perfectos que nos hacen llorar cuando los vemos. Ok, lo que podemos observar hasta aquí es que parece sería un top serio acorde a la temática del momento. Y al decir serio, pues no estoy hablando de que esté prohibido hablar con chistes, nada por el estilo, sino que el tema se aborde con la seriedad necesaria. Ya que con el título, la miniatura, la temática actual y que en esa intro solo mostraron mujeres, pues parece que iban a hablar como se esperaría del tema. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen? Ok, vamos a verlo. Vamos con un personaje de Tekken, una saga legendaria de juegos de pelea que ha visto destilar todo tipo de peleadores musculosos y bonitos. En cada entrega llegan caras nuevas como Azucena, la reina del café o reina, la sucesora de Heihachi. Pero ninguno se compara con el enorme y fornido Kuma. Amantes de los pelos y los furros, este es su momento. La mascota de Heihachi Mishima se mantiene fiel a su amo a pesar de su ausencia. Su cuerpo está hecho de puro músculo y su pelaje de primera calidad amortigua los golpes, además de hacerlo más arrasable. En la octava entrega, Kuma se puso más guapo y de paso hizo homenaje a su amo y maestro usando su traje y su cinta. Es casi como un Ryu, pero más pachonchito. Y bueno, desde ahí tiran a la basura toda seriedad posible. Como por qué un personaje asquerosamente sexualizado sería Kuma de Tekken, un oso. ¿Por qué? Porque se puso un chaleco, una cinta y como se ve bonito ya, por eso está asquerosamente sexualizado. Y bueno, ahí es donde ves que parece más la intención de burlarse de todo este tema y toda esta situación. Sin embargo, no es que esté mal, a lo mejor tener humor, sarcasmo dentro de tanta polémica y a lo mejor intentes mediar las aguas, no está mal. Sin embargo, sí debes de tener cierto respeto hacia toda la gente que está inconforme. Pero como les puse en un clip anterior, pues no, ellos no tienen problema en burlarse de la gente, en hacerlos ver como nerds, vírgenes, hombres calientes, desesperados. Y ahora pues hacen este tipo de top. Ajá, vamos a ver cuál es el siguiente puesto. Si de cuerpos esculturales se trata y bellezas hablamos, nada mejor que Final Fantasy para la cuarta posición. La saga tiene de todo y estamos seguros de que estás pensando en ese personaje que te robó un suspiro cuando jugabas. Alguien como Squall, Yuna, Terra o Cecil. La cosa se pone más dura si pensamos en Final Fantasy VII con Tifa y Aerith en bikín, Cloud con vestido o Vincent el emo vengador. Todos son simplemente hermosos y es difícil decidirnos por uno. Sin embargo, en este buffet de hermosura tenemos un claro vencedor. Sephiroth es la imagen del villano japonés en su estado más puro. Su diseño sombrío le da un toque único que remata con su diseño elegante y andrógico. Sus rasgos son tan finos y varoniles que es capaz de robarte a tu novia y que además terminarás dándole las gracias por tanta perfección. Es difícil competir contra alguien que tenga tan larga la espada. Mazamun es prácticamente de su tamaño y ha atravesado a Claudia Aerith. Tremió un castigo. El diseño de Sephiroth matiza su porte como un enemigo que tenemos y que bajo su atuendo guarda su verdadero tracto. Personajes como Pira y Mitra tuvieron que ser nerfeados, pero el cuerpo delgado y tonificado con todo y el six pack de Sephiroth fue más fuerte que Nintendo y superó el látigo de la censura. Ok, este puesto me parece todavía más ad hoc. Sephiroth sin playera en Smash se ve un personaje sexy dentro del estereotipo de hombre. No me parece mal, sin embargo mencionan algo chistoso que Sephiroth, que si le dejaron el Nintendo sin playera, pues sobrepasó el tema de la censura. Sin embargo con Stellar Blade, pues no, ahí no hay, ajá, ahí no hay censura, ahí es lo que creen los usuarios. Ya saben que solo hablan del tema de la ropa, no mencionan la sangre, ajá. Entonces en Stellar Blade no hay, ajá, solo hombres calientes que se organizan para quejarse. Pero no, aquí en Smash, ajá, 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 ahí sí se superó la censura. ¿Por qué? Porque solo sale sin playera. Entonces ahí, bueno, bueno, ya ven por dónde vamos, ¿no? ¿A qué nivel se está llegando? Al menos a mí me parece todo esto defensa hacia Stellar Blade y burla a toda la gente que se ha quejado del tema. O si ustedes opinan otra cosa, está perfecto. Pero vamos a ver cuáles son los siguientes puestos. En tercera posición tenemos a uno de los recursos más explotados en los últimos años. Los traseros grandes y torneados con un altísimo conteo de polígonos. El referente más claro es Tuvi. A estas alturas es inevitable hacer la relación de este poderoso atractivo y la obra de Yoko Taro. Pero hay un claro ganador al hablar de Gluteus Maximus en los videojuegos. Y seguro sabes de quién hablamos. Si pensaste en un personaje con traje azul ajustado, lamento decirte que no es el Zero Suit. Si pensaste en Snake, felicidades, estás en lo correcto. Yeah, you got a great butt. El rey del espionaje puede moverse con sigilo gracias a su agilidad y a que usa poca ropa. Digamos que es como si no llevara nada puesto. Ay, estúpido y sensual Snake. Para decirlo rápido, Snake es el hombre que todos quisiéramos ser porque simplemente lo tiene todo. Voz aguardientosa, habilidad con los puños y movimientos que lo convierten en un arma viviente. Es cierto, Snake es todo un papucho. Pero hay que reconocer que no es el único. Raiden es un digno contendiente con proporciones similares. Especialmente si hablamos de Metal Gear Rising Revengeance. Donde pasó a ser del más odiado al rubio platinado más badass de los videojuegos. Bueno, yo creo que aquí es una clara muestra de cómo si el hombre se sexualiza, está perfecto. No hay ningún problema, lo que quieran, lo alabamos. Decimos que es un papucho y todo lo que ustedes se imaginen. Sin embargo, cuando se trata del tema de la mujer es donde siempre, siempre, siempre va a entrar la polémica y la gente ofendida. Sigo sin ver dónde está el personaje asquerosamente sexualizado. Sí, es un hombre atractivo, tiene buen cuerpo, lo que ustedes quieran. Pero asquerosamente sexualizado no lo veo. Simplemente lo veo como este top, un relleno, porque es el tema del momento. Y, como he repetido, me parece una burla. Pero, bueno, a lo mejor podemos decir es que ya han usado otros personajes en otros tops. Siempre va a haber personajes masculinos que puedan ser muy, muy atractivos. Y que puedan mostrar mucho más de su cuerpo que lo que estamos viendo en este top. Vamos a ver cuáles son los últimos dos ya para terminar. En segundo lugar tenemos a Ryu, el peleador legendario que viaja por el mundo en busca de alguien más fuerte. Aunque es sencillo, Ryu marcó la pauta para muchos personajes en el género de peleas. Desde su estilo de combate hasta su diseño. El traje blanco y la cinta fueron suficientes para que el maestro del Shoryuken se mostrara como un luchador humilde y poderoso. Pero Capcom logró lo imposible en Street Fighter V, donde Ryu se convirtió en todo un gigancha. Ryu, con barba y sin camisa, fue suficiente para derrumbar la masculinidad frágil de muchos jugadores. El personaje de Street Fighter pasó de ser un vagabundo a un macho alborotador de hormonas. El diseño del traje DLC de Ryu causó tanto furor que equilibró el nivel de sexualización en los videojuegos. Por fin dejamos de ver solo mujeres atractivas en cuerpos imposibles. A partir de este momento, Ryu se convirtió en el objeto de deseo de cualquiera que jugara a Street Fighter V. Cerramos este top 5 con uno de los villanos más camaleónicos del mundo de los videojuegos. Claramente hablamos de Daddy Ganondorf. El gerudo alfa es privilegiado ante las mujeres porque es el único hombre de su raza. Ganondorf es sin duda el villano más icónico de The Legend of Zelda. Por un lado se muestra como un monstruo poderoso con forma porcina. Y de pronto se convierte en una masa de músculos con pectorales enormes y un corte fachero, facherito. Su nuevo look es poderoso y se impone a primera vista. Pero también reconocemos que el nuevo corte a la Eren Jaeger le da un toque más sofisticado. Y bueno, ahí tienen los últimos dos puestos. El primero se me hace una verdadera y soberana Ridicules. No sé de dónde ven que ese personaje sea asquerosamente sexualizado como lo dicen. Tendría más sentido en el caso que hablan de Ryu y como el skin de Sexy Ryu de Street Fighter V que generó revuelo, que no sé qué. El que hizo el guión de ese top parece que hasta se le antojaba el Ryu. Porque hablan, es que, algo así de la masculinidad frágil de algunos, ¿no? Ese tema todo. Esa frase toda progrewok de la masculinidad frágil. Sí, porque los hombres siempre se han quejado de que el hombre se ha representado de manera sexual o atractiva en los juegos de video. Todo el mundo se quejó y juntaron firmas para que quitaran ese skin de Ryu. Porque no se puede ver al hombre solo como un pedazo de carne. Sálvanos, Diosito. Puras tonterías. Entonces, a mí este top lo veo simplemente como lo que es una burla hacia todo el tema actual de Stellar Blade y esta censura en los videojuegos. Así es la prensa, sobre todo cuando tratan de defender intereses de marcas. Nada extraordinario, nada ajeno, nada que nos sorprenda a nadie. Sin embargo, este top creo que también es una clara muestra como actualmente este tipo de temas o polémicas difícilmente se quieren abordar de una manera seria. Como les he comentado, ahorita los que se están quejando, juntando sus firmas, incluso yo les he dicho que para mí lo de Change.org no hace absolutamente nada. Al menos yo nunca he visto que genere algún tipo de presión o haga un cambio significativo. Pero de todos modos, la gente se quiere manifestar. Ok, déjalos que hagan lo que quieran. Pero una cosa es que la gente se manifieste o que esté inconforme con algo y otra hacer burlas a quien se esté manifestando. Ya saben que hombres que solo quieren pajearse, que solo quieren tocarse, que solo quieren muñecas. Por ejemplo, en el caso de los hombres, Sexy Ryu, aquí están viendo un personaje masculino que no está muy distante de ello. Pero ahí genera polémica o interés. No, ajá. Simplemente con el hombre nunca ha habido ese problema y si se le sexualiza o no, pues da igual o incluso se aplaude. Pero con el tema de la mujer y en este caso Stellar Blade, pues ahora sí, siempre, siempre están los grupos de ofendidos a quien no les gusta que sí se represente la mujer de una manera atractiva. Les ofende y como a ellos les ofende, debe ofenderle a todo mundo. Y lo del típico, bueno, llegar a lo típico de siempre estar sobajando a la gente que piense lo contrario a ti para de esa manera tú querer tener más peso en tus frases. Pues es un poco ridículo, ajá. Entonces no parece que estos temas se quieran o se puedan abordar de manera libre. Si lo haces, te quejas o te manifiestas, eres un desesperado que en tu vida has visto una mujer y solo quieres este videojuego para pues darte placer. Es lo único que quieres según esa gente. Pero a final de cuentas, pues ya las personas se han hartado del tema walk. Se han hartado que quieran imponerte cómo debes de pensar o qué es lo que te debe de gustar. En el caso de Stellar Blade, es ridícula la excusa que dicen. Que ese cambio en los trajes era el diseño que tenían pensado a final de cuentas. Cuando, como se está comprobando, si tienes la versión física y accedes al juego sin actualizaciones, los trajes están ahí. Si ese hubiese sido el plan, pues a lo mejor lo creería de una versión alfa, una versión beta, algún early access o algo así, pero no en la versión final. Sin embargo, pues como a ellos les conviene escudarse y tratar de quedar bien, pues ahí lo están haciendo. ¿Por qué hicieron ese cambio? No tengo idea, porque el juego no está perdiendo lo que es su fanservice, su toque erótico. No lo está perdiendo del todo, pero sí lo rebajaron cuando el juego lo vendieron de esa manera y es a lo que la gente le molesta. Están molestos porque me mientes con lo que me vendiste. Y, pues bueno, parece ser que si te quejas al respecto, pues ya sabes, te van a tachar de alguien que en su vida ha visto una mujer. Dicho por ello, si ellos lo dicen, pues deben de tener razón, ¿no? Así que, pues bueno, este tema no se puede abordar de temas serios. Vamos a buscar, pues, la mofa, la burla, para que la gente diga que todos son unos exagerados y minimizar a las personas inconformes con este tema. Impresionante, ¿no lo creen? Díganme lo que opinan, es algo bastante interesante toda esta situación. No creo que escalea mucho más, quién sabe qué vaya a pasar, pero ya veremos. Muchas gracias, sigan al pendiente y nos vemos en otra ocasión.